La MASS es un proyecto europeo de investigación en el que participan 29 de socios de toda Europa, de 8 países, y en el que están involucrados más de 100 investigadores. Queremos encontrar formas de mejorar la forma de asegurar y certificar los sistemas complejos. Son sistemas que combinan características de computación, almacenamiento y comunicaciones, como pueden ser, por ejemplo, los que forman parte de un coche autónomo. Estos sistemas lo que sucede es que utilizan tecnologías muy novedosas, entonces ni siquiera tienen algunos los medios para certificarlos. Y por otra parte, las nuevas tecnologías introducen nuevos riesgos, por ejemplo, el hecho de que un coche se pueda comunicar con otro también da pie a que alguien pueda acceder al sistema del coche. La certificación es importante porque hay que asegurar que estos sistemas no van a poner en riesgo nuestras vidas. Por ejemplo, si alguien tuviera implantado un marcapasos con capacidades de computación, de comunicación, hay que asegurar, por ejemplo, que nadie pueda acceder a él y cambiar el funcionamiento, y a su vez que el marcapasos funcione correctamente para no poner en riesgo nuestra vida. Se va a desarrollar una herramienta que ayude a los usuarios de sistemas a la hora de recolectar toda la información que necesitan para demostrar que los sistemas son fiables y seguros. Y también a los certificadores que tienen que revisar esa documentación para dar fe de que el sistema se puede utilizar sin riesgo alguno. Es como una especie de ITV para los sistemas inteligentes del futuro. Aparte de automoción, en el proyecto estamos trabajando en aviación, con aviones, con satélites, con trenes. Y luego, aparte de los dominios del proyecto, también, por ejemplo, en salud. Se están introduciendo este tipo de sistemas complejos en lo que son las fábricas. Cada vez hay más robots, más sistemas autónomos que se dedican a hacer el trabajo de fabricación y se comunican entre ellos. Gracias por ver el video.